A tirar las vallas, digo, los federales no, los del DF, a tirar las vallas de seguridad pública y los granaderos querían pasar por aquí y también los del SAT se metieron a golpearnos. Y entonces estábamos encapsulados entre la gente de la seguridad pública del DF con los granaderos y los del SAT. Y uno del DF sacó un atomizador y nos empezó a aventar a todos el gas. Me cayó el primer chispazo, pero si a muchos ya les cayeron vallas. Me metieron a un chavo y a dos chavas, al chavo, es decir, lo golpearon y a uno de los chavos le abrieron la ceja. A otro chavo le dio una patada en la pierna. No crean que todos los héroes de la patria no se opusieron al gobierno y al Estado en su momento. Se requiere valor, compañeros, se requiere valor. Y a los que metieron primero estaba sentado en su pie. A ellos todos los que se ríen, no se ríen por su ignorancia. Porque no, 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 no. Para que no nos quedan golpeados. Es que por eso decimos, sentados estamos en desventaja. Los seres humanos no venimos a obedecer. Venimos a ser libres y a...